Hola jóvenes, vamos a abrir una página y le vamos a poner virtualbox.org Si ustedes tienen habilitada esta extensión para traducir, le podemos poner en español y vamos a descargar esta aplicación o este programa que es una máquina virtual virtualbox 6.1 y vámonos a donde dice host de windows yo en este caso siempre descargo en una carpeta que se llama descargas ya nada más le doy guardar y esperamos a que se descargue una vez que ya se ha descargado vamos a darle clic en el archivo vamos a darle en siguiente vamos a darle en siguiente y dejamos todo tal cual está y le damos en siguiente y le damos en yes le damos en instalar y le damos en adelante y le damos en 숫 Michigan y le damos en опять este es el programa que vamos a descargar hasta aquí le vamos a dejar y la próxima semana les voy a decir que vamos a hacer por lo pronto lo podemos cerrar